Y la llevé hasta su hotel, cuando llegué acá a la puerta me dijo I don't want to do my love, I don't want to do my love, I don't want to do my dream Me dije así, porque el ritmo es córdica y gris Pero she said goodbye my love hasta mañana Y me dejó, muy triste y pesadoso E 하나, amanecer, ya se marchó y solamente cuentas ahí Cuando llegué a la puerta, ahora conocí en mi farda Dice el ritmo de una mañana Yo que le llevé a mi cuarto, ay yo, ya me voy a ver en su fija Cuando llegué a la puerta, ahora conocí en mi farda Dice el ritmo de una mañana Cada vez más entró en el baile y el nazi la roba en un tel Y yo pa'o que tomaba La conocí en el contato Chincén, vaya en la mañana Esa gringa es como la cola Me pa'o, me pa'o, me pa'o Me dejó la parada La conocí en el contato Chincén, vaya en la mañana Me ha dejado un gran dolor Aquí en el medio de mi alma La conocí en el contato Ella había salido primero con castigo Y yo pa'o, me voy a dar Y yo pa'o, me voy a dar Yo sé, yo sé Miren por la cerradura Y vi un hombre ahí en su cama La conocí en el contato Chincén, vaya en la mañana Y día de la gringa es como vacío Se gastó mi dinerito Y se marchó La conocí en el contato Chincén, vaya en la mañana Chincén, vaya en la mañana Chincén, vaya en la mañana La valentía de la gringa Me la encontré Y día y día y fue una reta osana Chincén, vaya en la mañana